Oscar el Mac para Lucha Libre Online porque en español nadie lo hace mejor y en esta ocasión acompañado de Henry Franco Nevarez. También acá parte del equipo de Lucha Libre Online, Henry, aniversario 50, el más grande de todos aquí en la sede es Rubén Rodríguez de Bayamón, sede del evento más grande y el más importante de todos, aniversario 50 y tenemos que hablar de esto. Carlito Carribean Cool, Carlito Colón, Carlito, la superestrella, ex-Doyolui, el hombre de la manzana, el que te escupe si no eres cool, contra Intelecto 5 estrellas, campeón universal, 300 días plus como campeón, 290 libres de puro músculo, se pone más grande que eso, ¿qué me puedes decir? Pues mira Mar, sinceramente que Carlito Carribean Cool es una superestrella, no tan solamente aquí en Puerto Rico, sino también en WWE, recientemente estuvo en Backlash y hemos visto recientemente en los programas de la lucha, superestrella de la lucha libre, como en una pista atacó y retó ahí contundentemente al campeón de intelecto 5 estrellas, así que en aniversario 50 esto va a dejar mucho de qué hablar, la lucha estelar 5 estrellas versus Carlito Carribean Cool. Es un main event, una lucha estelar que además de ser 5 estrellas va a ser muy cool y hablando de eso, es la defensa número 10, número 11 ya, más de 10, 11, ¿será la 12? ¿Podrá Carlito destronarlo o habrá una defensa después de eso? Pues mira Mar, sinceramente que hemos visto que Carlito Carribean Cool es un luchador de una competencia, hijo de una leyenda, Carlos Colón, lo sabemos todo de Puerto Rico, pero hemos visto que intelecto 5 estrellas es un luchador que ha defendido la presea de WWC y yo sé que va a ser un combate muy fuerte, sabemos que intelecto 5 estrellas se está preparando, pero sabemos que Carlito Carribean Cool es una competencia bastante fuerte. Vamos a cerrar con esto rapidito, hablando sobre esa competencia que representa a Carlito, Carlito que está en el físico más impresionante de su vida, Dicho eso que siempre ha estado super fit, ahora está con más abdominales que yo no sé, tiene más líneas que un pentagrama esos abdominales de él y hablando sobre eso, intelecto se ha enfrentado ya a luchadores internacionales como de Brasil, de diferentes partes del mundo, americanos, luchadores de WWE, ex WWE, Fandango por ahí también estuvo, así que hablando de eso, intelecto, Carlito, Fight TV si lo quiere ver en pay per view, pero tiquetera, para que compre esos boletos desde ya, yo voy y tengo que decirlo, aunque Carlito es el baby de los babies, a mí me encanta, yo crecí viendo a él cuando venció a John Cena, yo soy de Carlito, pero esta vez tengo que decirlo, intelecto la tiene, yo estoy con intelecto esta vez. Hemos visto que intelecto es un campeón en todos los aspectos, así que este encuentro va a ser como dije anteriormente, un encuentro reñido, así que aniversario 50, el mejor evento de todos los tiempos, aquí en el histórico coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, no te puedes perder, puedes adquirir los boletos en tiquetera y el pay per view en Fight TV, no te quedes fuera, aniversario 50, WWE 24 de junio en el histórico coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Henry Franco para Lucha Libre Online y recuerda, nadie, nadie lo hace mejor. ¡Gracias!